Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad. Una crisis en salud como una crisis en la parte económica que nos impide el manejo de la parte del sistema de salud de una manera más controlada debido a que se implicaría encierra en negocios y otro tipo de acciones y que complicaría más la situación económica que hay en muchas familias en Querétaro y en el país. Oye, doctor, perdóname que te interrumpa, pero tenemos un eco, no sé si es en tu teléfono, si tienes un altavoz o tienes alguna otra situación o acá nosotros para que lo podamos checar. El audio no es de la calidad, de la mejor calidad para que podamos también tener esta conversación y estas opiniones, obviamente de manera importante y que parece nos escuchar de la mejor manera. Entonces ya estamos ahí revisando, ya estamos listos ahora, sí. Perdóname, doctor, pero es que se oía así con un eco que no nos dejaba entender con precisión y con claridad lo que nos estabas haciendo a favor de comentarnos. ¿Un 2021 mejor que el 2020, Gilberto Herrera? Debe serlo. Te digo, vivimos la peor parte el año pasado en todos los sentidos. A partir de marzo se empezó a complicar, te digo, no todo el tema de salud sino de la economía. Pues ya debemos de estar en la fase de controlarlo con la cuestión de las vacunas y pues con lo que siga. Correcto. En este sentido, ayer escuchaba yo al presidente de la República en el estado de Guerrero y daba cuenta puntual, aquí hay tantos beneficiarios en estas becas, en estos apoyos, en este registro que además el día de ayer hacía de manera importante. Yo sé que tú ya estás en el Senado de la República, estás ocupado de otro tipo de actividades, pero en este recuento me imagino que tienes información de parte de la Secretaría de Bienestar para saber cómo va, por ejemplo, el apoyo para los adultos mayores o las becas o los que se llaman también servidores de la nación, que por cierto estarán encargándose de la aplicación de la vacuna del COVID-19, Gilberto. Sí, 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 Aurelio, son programas prioritarios, bueno, ya no programas, derechos ya prioritarios bajo la Constitución y por lo tanto no clave recortes y se debe cumplir al 100% de tal manera que los apoyos para adultos mayores se darán, están todavía en la discusión si se darán solo dos meses o se darán los cuatro meses como hacíamos anteriormente, dado que ya se va a aplicar a adultos mayores. Pues a fin de mes inicia, Aurelio, la vacunación para los adultos mayores en todo el país, esperando que si se acaba, pues en lo que sea, en febrero o marzo, pues ya habremos dado un gran paso en ese sentido, pues por una de las sectores de la población más vulnerable. Las becas igualmente continúan sin importar que los muchachos, pues no estén, estén tomando sus clases a distancia, es un impedimento paternativo, un recurso que a su vez ayuda mucho pues a todas las familias. Claro. Porque contribuyen igualmente para ello. Bueno, dos preguntas aquí, ¿cuántos servidores de la nación se van a encargar justamente de este proceso de vacunación en el estado de Querétaro? Y pregunta, ¿tú estás de acuerdo en que se haya vacunado también a estos jóvenes, a estos muchachos que son parte de estos, digamos, ejércitos de lo que obviamente significa y representa la cuarta transformación y que aún o que todavía no se termina de vacunar a todo el personal médico de primera línea que está luchando contra el COVID-19, Gilberto? Lo están haciendo a la par, ya va a iniciar también la vacunación, Aurelio, de los doctores que están en hospitales privados de primera línea también, se iniciará ya esta semana en ese sentido, entonces está haciendo de forma simultánea. ¿Cuál es la importancia que toda la brigada, no solamente a los de la nación, o que toda la brigada vaya vacunada, pues evitar que estemos llevando contagios a comunidades muy alejadas y que por ese mismo aislamiento han tenido esa suerte pues de no padecer en su comunidad ninguna problemática, porque van a ser alrededor de cuatrocientas brigadas en el estado de Querétaro que van a estar trabajando en ello, entonces es importante que vayan, no solamente los de la nación, el personal del ejército, incluso los voluntarios que estén participando, todos vacunados para que no pongan en riesgo, te digo, y sean un factor de esparcir, pues la problemática, también pues su protección, pero más allá de la protección de ellos, es que nadie de ellos de alguna manera que esté contagiado, pues esté trabajando, te digo, porque hay mucha gente asintomática, espero que está en proceso de poder contagiar a alguien, pues estaría alrededor de toda la República Mexicana, te digo, esparcido, pues van a ser casi once mil brigadas las que estarán trabajando. Cuatrocientas en Querétaro, ¿sabes cuántas vacunas se van a aplicar en Querétaro, mi querido senador? Pues no tengo todavía el número, en ese sentido lo tendrá seguramente la delgación de bienestar, o lo tendrá muy pronto la delgación de bienestar, pero sobre todo que se va a ajustar, Aurelio, con esta generosidad que se tiene, pues de que ahorita recibamos un poquito menos para que países de extrema pobreza en el mundo también puedan tener acceso a la vacuna Pfizer. Entonces el número estará cambiando, yo creo, entre esta semana y próxima. Que ese es un tema, y lo comentaba también el presidente López Obrador, dejar, dice así, la Organización de las Naciones Unidas han pedido, pues, vacunas para que se vayan a los países todavía más pobres de los pobres, para que también ahí se pueda aplicar la vacuna contra el COVID-19. No se va a descuidar, no se va a descobijar, no se va a desatender a la sociedad queretana por una decisión como esta, mi querido, mi querido Gilberto. No creo, porque se está trabajando fuertemente con otras vacunas, no nada más la Pfizer, estarán llegando las vacunas de las dos opciones que se han hecho, y bueno, y tendrá, lo que sí tal vez es que nos atrase un poquito en el periodo de acabar, pues, toda la vacunación de la población en el país, no solo quereto. Correcto. Finalmente son las 8.33 de la mañana. Hay una polémica entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de las mañaneras. Decían también que el presidente realiza las mañaneras de lunes a viernes y sábado y domingo, hace giras que se transmiten, por cierto, en vivo, a través de diferentes medios de comunicación, y luego también las conferencias que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, también en vivo y en directo a través de los medios de comunicación. ¿Qué crees tú que deba hacer el presidente López Obrador? ¿Realmente dejar la mañanera, buscar, hacerlas por Facebook, como también lo señalaba él mismo, o si se está violentando, quebrantando la libertad de expresión del presidente López Obrador por parte del Instituto Nacional Electoral, Gilberto? Yo creo que, mira, el presidente no trate temas electorales. Las mañaneras deben ser porque es su sistema de información para toda la población. O sea, el país no se puede cerrar, pues, ni paralizar en una cuestión informativa, Aurelio, en ese sentido. Y entonces, yo creo que es muy clara la ley en ese sentido, no solo para el presidente, gobernadores, presidentes municipales. O sea, no tener que tratar ningún tema electoral, no hablar de ningún partido, no hablar de ningún candidato, no hablar de ninguna crítica ni en contra ni a favor del partido, candidato en específico. Y yo creo que eso del presidente lo ha hecho. Fíjate, tú has visto que incluso del partido Morena nunca habla en sus mañaneras, muy rara vez, cuando le preguntan lo hace de una manera corta, o sea, no son temas, pues, de la mañanera. Y espero que los periodistas igual asuman ese rol y no hagan preguntas sin cómo hace sentido de que traten de provocar que el presidente hable de temas electorales. Electorales. Es un tema no solo para el presidente, gobernador, presidente municipal, pero yo creo que se mantenga la ley. Es correcto que sigan las mañaneras, creo que el INE en cierta manera excedió un poquito, pero corrigirá el INE en ese sentido porque conocen la ley y sabrán que es importante que la comunicación siga, periódicos, radio y de todos los sectores, simplemente cubriendo estos lineamientos de no intervenir los procesos electorales que nos vienen ya, que ya los tenemos, pues, en estos próximos meses. Sin duda alguna. Y finalmente, justo sobre ese mismo tema, ya en Querétaro, como senador de la República, en esta misma representación, obviamente, que tienes en el Senado mexicano y también en Querétaro, te has incorporado ya a algunas actividades, estás realizando alguna función, te has reunido con quienes representan justamente la organización de la Cuarta Transformación aquí en el Estado de Querétaro y cómo va esta relación. Estuvo René Bejarano en días pasados, luego también se reunió, la maestra Celia Maya se reunió con Santiago Nieto Castillo de la UIF y que, pues, obviamente son temas importantes para el desarrollo de lo que tiene que ver el trabajo político de los que aspiran a alguna posición político-electoral. ¿Tú tienes alguna función ahí, Gilberto? No, ninguna. Simplemente el dedicarnos a trabajar en la función que tenemos legislativa, Aurelio, y seguir trabajando. Estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, reincorporarnos a la Comisión de Educación. Entonces, son los temas que estamos trabajando fuertemente. Participamos en la cuestión de la Ley de Educación Superior, que era importante para el país. Y esos son los temas. Entonces, tendremos reuniones con quien sea, de cualquier partido, en esas temáticas, sin ninguna problemática. Yo creo que lo que tiene la cuestión es que hay que dividir muy bien lo que es trabajo y lo que es grilla política. Correcto. La grilla política yo creo que no abona, pues, en el país ni en el Estado de Querétaro. Hay que ponernos a trabajar y que sea el trabajo y esas reuniones de trabajo lo que espero y yo que sean las campañas y las actividades políticas de todos los candidatos y no la parte un poco artística, pues, yo le llamo grilla, de salir en la foto y aquí estamos y véanos. Artística. Y todo eso era más especulación que resultados para el desarrollo del Estado. Oye, me gustó, me gustó la idea de la parte artística, ¿no?, de quienes aspiran a alguna posición político-electoral. Hace un minuto platicé con la doctora Tere García Gasca a propósito del arranque de su segundo periodo y nos decía, presupuesto federal, cero o muy poco o casi nada para la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, mira, yo creo que pasa la misma confusión que tienen los gobernadores. Hay mucho dinero a oír lo que está llegando directo ya la gente sin intermediarios. Lo muy importante son las becas de todos los alumnos de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Son más de 70 millones que se está recibiendo la universidad en temas solamente de becas de todos los estudios universitarios que no es como no es recibiendo un apoyo. aparte las becas que también reciben directamente los muchachos de educación superior. Eso pues es mucho, muy superior a lo que se hablaba pues de tener cinco millones menos de presupuesto correspondiente al año pasado, hablándose de todos los recursos extraordinarios, más el presupuesto. La Universidad recibió un aumento presupuestal, ¿sí?, en su irreductible, que pues en monto absoluto pues es mayor que lo que se recibe el gobierno del Estado. Tenemos que un Estado poco a poco vaya logrando esa meta de que sea peso a peso con lo que sea la federación, tal como se hace en la Universidad Politécnica, Tecnológica, Aéreo, y demás, siendo la única que recibe mucho menos de buen Estado de lo que aporta el gobierno federal. Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Te digo, más de cinco mil millones llegan también al gobierno estatal, pero pues llega directo a la gente, ¿no? No llegan los gobiernos como antes. Entonces llega al Estado esos más de cinco mil millones de pesos y ellos a veces no los contabilizan, pero se encuentran, llegan al Estado y llegan a la gente. Entonces esa es la parte del cambio de política, Aurelio, que a veces confunde pues a las personas que han estado acostumbrados a recibir un apoyo y de ahí ejercerlo. Ok. Oye, doctor Gilberto Herrera Ruiz, te agradezco mucho, como siempre, esta conversación en Radar News en esta primera emisión. Atentos, si hay presupuesto, si hay presupuesto además federal para la Universidad Autónoma de Querétaro, además para atender las demandas y necesidades de la sociedad queretana, así lo diríamos, ¿te parece? Así diría, exactamente, Aurelio. Gracias. Bueno, pues como siempre te mando un abrazo, un saludo, que sea un buen año para ti, para todos. Igualmente, senador, igualmente es el senador de la República, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, quien refiere justamente que hay cerca de 5 mil millones de pesos del gobierno federal para las necesidades de las y los queretanos. Acá me refieren y me decían que no han llegado los apoyos para las personas de la tercera edad y para cuándo, ¿no? Para cuándo le vamos a preguntar a la doctora, a la doctora Peniche, a ver si ella nos puede contestar por lo menos estas inquietudes que tienen muchas personas. Y sobre el presupuesto federal para la UAC, que también ha aumentado de manera importante porque, dijo también Gilberto Herrera, han aumentado el número de jóvenes universitarios becados por el gobierno federal dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además de los 400 servidores de la nación que se encargarán de la vacunación aquí en el estado de Querétaro después del próximo mes de febrero. 8.40 de la mañana, su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida aquí en Radar News, primera emisión. Le recuerdo la pregunta, ¿Usted qué ha hecho? ¿Usted qué hace? ¿Cómo le ha hecho para evitar el tema del COVID-19 en su familia, en su entorno inmediato, en su entorno laboral? 8.40, pausa, volvemos.